Música Tras ardua labor de inteligencia, búsqueda y persecución realizada por agentes policiales pertenecientes a la División de Homicidios de la Dirección Central de Investigaciones Criminales de CRIM, decide entregarse de manera voluntaria a un hombre acusado de darle muerte a otro en un hecho ocurrido en el paraje Paraguay. Distrito Municipal Aguasanta del Duna, del municipio Villarriba. El detenido es identificado como Lucas Colanco Peña, alias Ñoño, de 25 años de edad, presidente en el paraje Paraguay, quien posee en su contra la orden de arresto número 00613-2023 por el hecho de que en horas de la madrugada del pasado domingo 15 de octubre, el detenido fue acusado de ser el presunto autor de propinarle varias pedradas a un joven, quien en vida era identificado como José Miguel Liriano, alias Caico, quien falleció horas después mientras recibía atenciones médicas a causa de las heridas propinadas por el apresado. El detenido se encuentra bajo custodia policial. En las próximas horas será puesta a disposición del Ministerio Público para que responda por el hecho criminal. que se le acusó. Estaba en un centro de bebida ahí, y yo me dirigí a mi casa para buscar problemas, entonces él me siguió al llegar a mi casa, al llegar a mi casa me tiró con un puñal, me tiró con varias puñaladas, entonces yo me caí, cuando logré levantarme, acudí a hacer una piedra, y se la lancé. ¿Por qué fue el problema de ustedes dos? El causante del problema fue el compañero de él que causó todo, porque ya no estaba en problema con él. ¿Pero qué generó? ¿Cuál fue el móvil de todos? Explícanos, el origen, ¿por qué? No tengo idea, porque mayormente no sé cómo fue el problema entre ellos, porque yo no estaba en el caso de los dos. ¿Te arrepientes de esta situación? Yo no tenía problema anteriormente con ellos. Yo gracias a ellos nunca hubiera tenido problema con ellos. ¿Te arrepientes de haber comido el hecho? ¿De esta situación? Claro, porque dígame usted, usted sabe que uno no quiso hacer eso, y yo simplemente le lancé una piedra a tratar de que no me para matar. ¿Pero tú no tenés intención de guardar entonces? Sí, sí. ¿Qué le piden a las autoridades? Que hagan su trabajo, pero siempre y cuando sepan que solo fue lo que yo hice.